Hola que tal compitas, pues ya comienza el circo electoral y iniciaron las campañas en los primeros minutos del día de hoy 30 de marzo Y para el próximo primero de julio se terminan las campañas, estas narco campañas como decimos, este circo electoral Durante 90 días mencionan que se difundirán, se van a difundir 23 millones de spots Y pues bueno, los mismos de siempre, Ricardo Anaya, José Antonio Mid, López Obrador y la tramposa de la Márgara Zavala Que con firmas apócrifas, pues estos cuatro candidatos a jefes de plaza federal Y que son manejados desde las cúpulas empresariales, pues ya van a empezar a hacer su circo, sus dimes y diretes Sus declaraciones, sus promesas y entre otras cosas que de verdad es lo mismo Y aunque el INE ya puso las reglas, les pide que sí, que hagan su circo electoral Pero no se vayan a aniquilar porque si no, ya no tenemos más para dar Se pueden confrontar pero no pueden aniquilarse, es lo que dice el Lorenzo, el colonialista Córdoba El que no quiera a los indígenas o el que se burla de ellos Dice que además es una lucha donde los triunfadores necesitarán al final las mayorías Pero además se requiere de la llamada tolerancia, inclusión y involucramiento de las minorías Fíjense nomás, sus palabras que llegan al corazón Dice que las narcocampañas, yo agrego narcocampañas Deben ser intensas como sean necesarias pero tan tolerantes como sea posible La lucha democrática es una lucha por el poder político No olvidemos lo que es y debe de ser una lucha entre rivales que deben ser leales Con los principios democráticos Los principios democráticos que te da la élite empresarial O que nada más es de dientes para afuera Como les vuelvo a mencionar esto va a ser algo hartante Y eso pasa por no sabernos organizar Por no querer hacer las cosas y por no tener responsabilidades O por flojera, por ahí vimos que hay personas que les da flojera O que prefieren idolatrar a personas O a ser las semidioses Como el caso de Andrés Manuel Y pues como el caso también por ahí Y que pudiera aparecer pues con Márgara Zavala Que hay todavía gente que por creer que es independiente Pues se la vaya a creer O el caso de Ricardo Canalla y Mid Aunque Mid pues ya está muy desgastado Igual que Canalla Pero a lo que es Andrés Manuel y la Márgara Pues por ahí se pueden ir metiendo Obviamente que Márgara Zavala con trampas Y Andrés Manuel pues obviamente con el treinta y tantos por ciento Que no es la mayoría electoral Pero bueno El jefe de plaza que llegue Las cosas van a seguir igual o hasta peor Y es que ya se firmó el pacto Entre los empresarios Entre corporaciones De empresas extranjeras Minería incluyendo energética De petróleos Entre Entre otras Entonces yo creo que el cambio no va a llegar O el cambio nada más de Personas sí Pero una transformación al país Yo lo dudo compas Y lo dudamos los que sabemos de esta situación Entonces pues ahí se los dejo Vamos a ver qué pasa Pero eso sí No dejemos de denunciar Todo lo que hagan No dejemos de denunciar Y tampoco dejemos de denunciar Lo que ellos no quieren dar a conocer Lo que se callan estos cabrones Les mando un fuerte abrazo Y qué bueno que ya regresó Cintia Sabina Les recomiendo la página De ellos y nosotros En YouTube Además de las otras páginas Que ya les he mencionado Por favor Ayuden a difundir A los medios libres Les mando un fuerte abrazo Y saludos compitas Gracias